Estamos en esta mañana aquí en el Sindicato de la Industria de la Alimentación, en la sede de nuestra ciudad de Salto, con Silvina, que nos va a explicar un poco de qué se trata todo este movimiento que están realizando aquí en este lugar. Bueno, lo que estamos haciendo es preparar los regalos para las compañeras. En este marzo, mes de la mujer, se les va a repartir a todas las compañeras de la provincia de Buenos Aires, son más de 3.000 regalos, de las diferentes plantas, los diferentes convenios que tenemos. Esto que es un mate, un barbijo, pero sobre todas las cosas que hay un folleto para que las compañeras tomen conciencia, porque se ha detectado por medio de OSPIA, que es la obra social de los trabajadores de la industria de la alimentación, que las compañeras durante la época de pandemia, obviamente por el miedo de lo que implica ir al doctor cuando uno cree que no está enfermo, no han concurrido a hacerse los chequeos como es la mamografía o el Papa Nicolás. Entonces aprovechamos en este obsequio, en esta forma de agradecerle a las compañeras su trabajo, su vocación, todo lo que hacen día a día, enviarle esto para que sepan qué se detecta en una mamografía y qué se detecta en un Papa Nicolás. Como decía Silvina, obviamente en el contexto en el que vivimos, en el 2020, han menguado las consultas sobre todo de los controles de este tipo. Así que bueno, es una buena iniciativa, es una manera de impulsar que se sigan haciendo los controles, ¿verdad? Sí, es lo que necesitamos, que las compañeras, por ejemplo, en un Papa Nicolás se detecta un tumor cerebral, un cáncer de mama, un cáncer de colon, una enfermedad cardíaca congénica o una arritmia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo la mamografía, que bueno, que no dura tanto tiempo hacerse estos chequeos, pero hacen a la tranquilidad de las compañeras y de toda la familia de la alimentación, por supuesto. Así que, bueno, sumamente importante, con todo lo recaudo, con todo lo que tenemos que llevar al doctor y cuidarnos en todo momento, hacerse los controles de vuelta. Bueno, tenemos una buena noticia. Para este domingo se viene entonces un momento importante. Bueno, contanos de qué se trata. La verdad que este domingo estamos muy contentos, trabajando a pleno, todos los compañeros delegados que nos acompañan acá con sus familias. Se va a venir un momento emotivo que va a perdurar en la memoria de los trabajadores, nada más ni nada menos que las firmas de las escrituras para 65 trabajadores afiliados al Estía y 20 compañeros y compañeros que trabajan en el hospital local Juan Domingo Perón. Eso hace a que, bueno, el barrio La Gran Victoria firme la escritura con obras muy avanzadas. La verdad que esperamos que todas estas obras se dieran a lo largo del año y pudimos, con todo el equipo de trabajo que tenemos, ¿no?, que es tan importante, hacerlo bastante rápido. Así que, bueno, el domingo estamos firmando escritura. De la Gran Victoria y nos preparamos para el primero de mayo firmar de parte del barrio La Paz. En La Paz tenemos los bomberos, los policías, los lugares municipales, más compañeros afiliados al sindicato, ¿no es cierto? Así que, bueno, ya con el agua completa en la Gran Victoria, empezó a trabajar la cooperativa eléctrica con la luz, el tendido eléctrico. También ya tenemos puestos todos los pilares, delimitados los terrenos. Ya está todo lo que es el parque comprado. Vamos a hacer la firma de la escritura. Y, bueno, los compañeros se van a dar cita el domingo a las 9 de la mañana, obviamente con un desayuno, después una choripaneada, para que sea un día con todos los cuidados, pero un día de fiesta, ¿no? Porque han hecho un gran sacrificio para este terreno. Es muy hermoso el proyecto. Es un proyecto que, bueno, ahora cuenta. Ayer vino la gente del Cuervo Larroque a acompañarnos, la arquitecta Silvana y también vino la grimensora Alexis. La verdad que nos apoyaron en todo, vieron cómo veníamos haciendo todas las cosas, que nos venía guiando más allá nuestro equipo de trabajo, abogado, agrimensores, la gente de obras públicas, ¿no? Así que ayer tuvimos una buena reunión de trabajo y, bueno, priorizando algunas cositas que vieron para destacar y para ser rápido. Así que le vamos a meter pata con todo eso y con esta felicidad que en total son 205 compañeros que van a tener su propio terreno. Totalmente, totalmente. Bueno, los felicitamos a ustedes y a todos los trabajadores de la alimentación. Bueno, quiero que me digas quién está a tu lado. Sabemos que es alguien importante y, bueno, para que después podamos hablar un poquito con él. Los compañeros son todos importantes, pero en este caso tengo la gente de Bahía Blanca que, bueno, que ha venido para llevar a todas las compañeras. Esto nos visita Juan Pablo Moreno. Juan Pablo, contanos un poco cómo se está trabajando en tu lugar. Omar, digo, si estás conforme con todo lo que se hace desde el sindicato. Sí, bueno, buenos días. Y aprovechando las cámaras hoy a 45 años del golpe cívico-militar, obviamente que decimos memoria y justicia y nunca más. Bueno, en primer lugar nosotros pertenecemos a la delegación Bahía Blanca, es la zona de la costa básicamente, Necochea, Tres Arroyos, Bahía Blanca. Y para nosotros es muy grato venir a Salto, es muy grato ver a los compañeros, Silvina, el empuje. Nosotros siempre decimos el coraje que tiene nuestra compañera acá. Y bueno, un poco nos ha ido contagiando a todos y esto, gracias a ese esfuerzo, ese empuje, se ha hecho realidad en toda la provincia de Buenos Aires. En el caso de nuestra zona, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque cada vez que se ha hecho algo de este tipo, reconociendo a las compañeras mujeres, sobre todo nosotros en la zona de la pesca, que en los pocos frigoríficos que tenemos, pesqueros, que están quedando todavía resistiendo, el 80% son mujeres. Así que para nosotros ha sido muy bueno, muy grato y la verdad que los compañeros lo ven con mucha alegría y ese reconocimiento y llegar. Y bueno, esto es gracias también al empuje y al coraje de Silvina para poder ir logrando cada vez más cosas, en beneficio de nuestros afiliados y estar ahí presente, demostrarles que estamos siempre y que nos acordamos de todo. Así que bueno, bien, la zona nuestra es una zona más chica, es una zona más reducida y bueno, como te decía anteriormente, el sector pesquero es un sector que ha sido devastado por año, un sector que hoy está resistiendo y en algunos puertos ha sido gracias a los movimientos obreros, a los sindicatos unidos que hemos podido ir manteniendo los frigoríficos, los frigoríficos han tendido a desaparecer por las políticas que se han implementado en los puertos y bueno, gracias a la unión de los trabajadores, a la unión de los gremios, hoy los pocos que tenemos los estamos sosteniendo como en el caso de Bahía Blanca, en el puerto de Ingenieros Uruguay, gracias a los trabajadores, a la fuerza de los trabajadores, se está sosteniendo el frigorífico, lo cual te decía que bueno, el 80% son mujeres que trabajan así. Impresionante, la verdad, todo lo que se trabaja. Silvina, muchísimas gracias y bueno, obviamente, como decía, que tengan una buena jornada hoy, lo que resta y el domingo que todavía les queda mucho para trabajar. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias.